Hola que tal amigos de youtube, en este video tutorial estaré diciendo como descargar un excelente juego únicamente para windows 8 que está en a windows store, nos iremos al link que está en la descripción del video ok y estando en el link nos va a direccionar a esta página de la tienda de windows, el juego se llama The Gunstringer listo así, The Gunstringer ok, aquí están los screenshots que les muestro y lo que vamos a hacer es ver en la tienda windows ok damos el click y nos va a mandar a la tienda, al juego de Gunstringer, una vez hecho esto lo vamos a instalar para instalarlo solo le damos un click en instalar y si no funciona intentenlo de 3 a 5 veces para que se pueda instalar el juego ya que se tarda un poco pero si les muestro un error de que no se ha podido completar la descarga lo intentan 5 veces ok les va a funcionar, lo que vamos a hacer es irnos a nuestras aplicaciones y vamos a abrir el juego ok, esto va a tardar un poco así que vamos a esperarlo aquí ya está cargando rápidamente The Gunstringer The Unmine Running ok una vez cargado lo que es el juego lo que vamos a hacer es esperar esto lo que es la cuenta de Xbox Live si tienes una cuenta Xbox Live la puedes dar un click en sí para que la agregues y para que agregues tus datos y todo eso si no lo tienes vas a dar un click en no como yo lo voy a hacer a continuación ok, damos un click en no y listo lo que vamos a hacer es dar un click en cañón, en cañón perdón después en jugar y nos va a salir esto cargando ok, al lado tenemos un anuncio este de Bing no se preocupen ahorita se nos quita lo que es el mensaje de la publicidad listo ya se nos quito nos sale esto lo que en pausa y ahorita nos va a salir una barra abajo en la parte inferior en lo que sería central en el centro ok, aquí está vamos a dar un click en reanudar una vez hecho esto nos aparece esto listo ok, y empieza lo que es el juego y empezamos a correr estamos corriendo digamos que de un fantasma es como si fuera el pueblo fantasma estamos corriendo de eso ok y pues ya estamos en lo que es el juego para jugar obviamente necesitamos bueno no necesitamos pero lo que utilizamos sería las teclas del teclado las teclas del teclado y la barra espaciadora para disparar pero solo disparen cuando aparezca lo que sería el punto rojo para que no se nos gasten las pocas balas que nos otorgan así que eso es todo amigos de youtube espero que les haya gustado este video tutorial y esta pequeña review digamos que es una review de este juego ya que no lo estamos viendo todo por completo solamente la descarga y así que bye vamos a ver ¡Gracias!